saludo para todos y hoy el tema es sumamente importante los mejores recursos para los coleccionistas de moneda porque son muchos de ustedes que necesitan esta información a la hora de buscar el valor de sus monedas o sea que si necesitan esta referencia y hoy les voy a hacer su vida más fácil con todas estas referencias que son bastantes por lo tanto busquen una libreta o una anotación para que tomen toda esta información todas estas anotaciones que van a necesitar y hay una vasta información para ayudarnos y mantenernos interesados en recolectar monedas por el resto de nuestras vidas si queremos desafortunadamente también es fácil perderse en esta gran cantidad de información pero si le interesa esta información sobre varios recursos principales que les va a brindar para la recolección de moneda pues los animo para que presten mucha atención y tómense en un cafecito o un té porque hay mucha información que estoy segura que les va a agradar por lo tanto vamos a empezar rapidito empecemos con el primer recurso que necesitamos de red book el libro rojo numismático debido a su popularidad y la gran ayuda numismática pues mire van a encontrar varios los precios de las monedas van a ver imágenes con los errores y variedades historia y mucho más y de hecho rápidamente se hizo conocido este libro rojo por lo por el tipo de calidad y a la misma vez es un libro bastante económico y les tengo en la cajita de descripción los datos de este libro y el sitio web donde lo pueden conseguir ahora les menciono que yo siempre busco en google red book numismático porque en ocasiones hay algunos sitios webs que los ponen en especiales es una sugerencia pero veamos el segundo recurso que necesitamos y en este libro el web man que hay su coin collecting y perdonen mi inglés porque a lo mejor no lo estoy ni pronunciando bien pero si usted está listo para ir más allá de reunir una variedad de monedas interesante en un en una caja un frasco mire este libro lo guiará para convertirse en un experto numismático y de hecho este libro cubre casi todo desde las técnicas básicas hasta complejos también monedas en circulación y estrategias para comprar monedas a un vendedor de moneda y aunque este libro no es una guía de precios si explica las diferencias que afectan el valor de una moneda pero veamos a otro recurso que necesitamos el making the great y una de las habilidades más difíciles de adquirir en la recolección de moneda en la calificación de moneda y obviamente una ayuda es obtener una buena luz una lámpara perfecta donde usted puede moverla de un lado a otro para que pueda observar su moneda una buena lupa bueno yo utilizo las 6x porque estoy media segata pero hay una variedad inmensa que pueden conseguirlo en amazon o pueden ir a google y pueden buscar este las herramientas que ustedes necesitan para que ustedes mismos aprendan a calificar y obviamente el conocimiento lo va a ayudar mucho y sobre todo experiencia sin embargo este libro es uno de los mejores para comenzar a desarrollar sus habilidades de calificar monedas van a ver en el libro imágenes en colores y grande las imágenes y descripciones detalladas de las áreas focales principales así como los puntos más altos del diseño de la moneda por lo tanto tengan eso en consideración si desean obtener este libro pero veamos otros recursos que necesitamos amigos todos conocemos este sitio web el de piscis y es que de hecho ellos tienen aplicaciones que ustedes mismos pueden bajar ahora profesional con gran y service ha publicado varias aplicaciones que cada coleccionista de moneda deberían tener en su teléfono inteligente o tableta si no tiene un dispositivo electrónico portátil las mismas herramientas están disponibles en el sitio web de piscis y es y para que tengan en mente que menciona estas aplicaciones hice como un resumen porque es bastante extenso ahora tienen esa sección que dice foro great que lo que van a ver en esa parte son las fotos de alta resolución otra cosita otra aplicación que van a tener en el coin fax que es una enciclopedia en línea para las dudas que ustedes tengan tienen otra sección de piscis y es que van a permitir escanear un código de barras de piscis y es otra sección es el retail price guy que es los precios al por menor otra sección es el set registry que permite administrar cuando usted tiene una cuenta y otra aplicación es el coin inflexion que calculan los valores de plata y oros fundidos y muchos de ustedes han pedido esta información así que ahí en ese sitio web de piscis y es lo van a encontrar y por último es my account que es la cuenta una vez usted se haya registrado le permite administrar y rastrear las monedas que ya usted ha enviado a piscis y es para su clasificación o calificación y autenticación bueno eso es lo que ustedes necesitarán en otros recursos que todos necesitamos pero veamos otros recursos que necesitamos y es el de american numismatic association que también sus iniciales le dicen ana y es un sitio web y recuerden que toda esta información y los sitios web se los voy a dejar en la cajita de descripción pero volviendo a ana es un club internacional de monedas más grande y más activo del mundo si ana es una organización sin fines de lucro dedicada a educar y alentar a las personas a estudiar y recolectar monedas billetes eso es lo que es exonumia son elementos numismáticos o sea que se dedican a monedas simbólicas medallas conmemorativas o religiosas monedas elongadas el token o como también en español le dicen fichas monedas monedas monetiformes o sea que no sean monedas y billetes legales eso es lo que es exonumia y yo espero haberlo pronunciado bien o sea que ana ayuda a los coleccionistas de monedas y a la comunidad académica y al público en general con interés en la numismática y de hecho este sitio web de ana también les provee las fechas para los que están interesados en coger cursos con ellos pero veamos otros recursos que necesitamos que es el coin club y esto lo he mencionado en varios de mis vídeos y he abundado más en ella y también les voy a dejar el link para los curiosos los que desean ir y ver este vídeo y aunque hay muchos recursos disponibles en internet nada es más fácil más útil que establecer redes con personas que comparten el mismo interés que nosotros y los clubs de monedas locales son un recurso más valioso al comenzar su viaje de recolección de monedas cuando comience a especializarse es posible que desee unirse a un club especializado en monedas y les voy a dejar a alguno de estos club en pantalla y en la cajita de referencia pues para que vayan y lean un poquito sobre esa comunidad que pueden ustedes unirse en estos clubs ahora veamos otro recurso que todos necesitamos que es el coin word magazine y botcas y el mundo de la recogida de monedas siempre está cambiando y se están haciendo descubrimiento se están estableciendo los registros de las subastas e información de las casas de la moneda en todo el mundo como cuando lanzan nuevas monedas y de momento aparecen algunos errores y variedades todo esto existe registros obviamente por ejemplo pcg es lleva registros y hacen encuestas y coin word magazine y el podcast ellos recolectan toda esta información por lo tanto si desean suscribirse a la revista de coin word pues pueden mantenerlo actualizado sobre las novedades en el mundo de la recolección de monedas y la revista está disponible tanto en papel como electrónicamente también hay un podcast semanal de coin word que pueden descargar en su dispositivo electrónico y escuchar a su conveniencia me parece si no me equivoco que también coin word tiene youtube así es que si tienen curiosidad pueden ir a youtube y pueden conseguirlos a ellos pero veamos otro recurso que necesitamos y esto me lo han preguntado varias veces la diferencia del red book y el blue book el libro azul siempre llega un momento en la vida de cada coleccionista de monedas en el que querrán vender sus monedas y muchos factores del mercado afectan el valor de sus monedas y como he mencionado anteriormente el red book el libro rojo es una guía de precios minoristas si escucharon bien red book precios minoristas que lo van a ayudar a decidir si un distribuidor está ofreciendo una moneda a un precio justo ahora el libro azul el blue book es una guía de precios al por mayor que le ayudará a decidir si un vendedor de moneda le ofrece una cantidad justa de dinero para comprarle las monedas y esa es la diferencia entre el red book y el blue book pero veamos otro recurso que pudiéramos necesitar y es el standard catalog of war coins y esto es un catálogo estándar con una gran variedad de monedas del mundo y desde 1601 hasta el día de hoy y es un conjunto de seis volúmenes y hoy en día cada uno de estos libros es del tamaño de una guía telefónica antigua o de las biblias que son bien grandes así es estos volúmenes sin embargo también están disponibles electrónicamente en formato de pdf de pdf para que puedan cargarlo en su computadora tableta o teléfonos inteligentes y estas ediciones altamente portátiles te darán el mundo de las monedas a su alcance definitivamente y de hecho en una ocasión hice un vídeo y fui a barcel no bus y me parece que ahí yo mostré uno de estos volúmenes y es bastante pesado cuando yo lo cargue pero veamos el último recurso que pudiéramos necesitar el coin dealer newsletter y esta hoja informativa para los distribuidores de moneda es de gran ayuda pero especialmente para los distribuidores pero es importante que usted conozcan de este newsletter para que no lo cojan de tonto si alguna vez ha estado en una tienda de monedas o en un espectáculo de monedas como el coin show verán que los distribuidores de monedas hacen referencia a una revista cada vez que compran o venden monedas si usted es un coleccionista de moneda intermedio o avanzado y con frecuencia compra y vende moneda pues querrá saber exactamente a qué se refiere los distribuidores de moneda y el boletín para distribuidores de moneda es una publicación mensual que promedia los precios al por mayor en todo el país y de hecho usted puede negociar un mejor acuerdo si tiene su copia del boletín informativo de distribuidores de moneda verdaderamente que este tema es bastante importante verdad que sí y estos son los mejores recursos para los coleccionistas de moneda que es tan diverso verdad y variado que les parece a ustedes que creen ustedes deben saber déjenme en un mensaje para ver qué les pareció todos estos recursos que le he brindado y si le gustó este tema pues amigos le agradecería un dedito arriba así para para que me apoyen en el canal suscriban y no se olviden de activar la campanita que no lo mencioné al principio y bueno y estaré muy agradecida si pueden compartir mi vídeo en sus redes sociales nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho va